La tradición por excelencia 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 ¡No te caigas, patitas! ¡Viva la potencia! ¡Venga! ¡Señoras y señores! ¡La fábrica de reparo! ¡Pasitas cortas de banca! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Oh! ¡Armbalizco! ¡Venga un aplauso! Sí, камín, así. Hay mil pesos de parte de Don Rogelio, hay otros mil de parte de su hijo, hay 500 más de parte de este jovencito, nieto de Don Rogelio, hay 500 pesos más de parte de la señora esposa del señor Rogelio, más lo que el público quiera acumular. Es abierto, es un jinetazo. Emanuel Hernández, ahí arriba, ahí arriba el premio. ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayúdalo! ¡Para después! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayúdalo! ¡Viva, ayúdalo! ¡Viva, mi hostia! ¡Ahayuda, ayúdalo! ¡Hay personalidad, ahí arriba! ¡Ayuda, ayúdalo! Voy únicamente esperando el momento, que hay para aprovecharnos. ¡In Hold to the Domin прид Gimme the... ¡Ayuda, ayúdalo, vino, tío! ¡Vaya! ¡Tremenda salida, Sancho! ¡Sancho, la vallarta! ¡Mierda, Rubia, en la salida! ¡Vaya solo! ¡Sancho! ¡Vivado! ¡Vivado, Bacar! ¡Vivado! ¡Muy bien! ¡Impresionante! ¡Mierda, Rubia, en la salida! ¡Muchísimas gracias a Limón Jalisco, de parte del señor Sergio Pelayo Jr., y de todos los equipos de trabajo de Rancho Lavaje, su servidor Chava Aguirre, la producción de video de Jaripeo Extremo, Los Adictos al Peligro, la selección de rodero de Manuel Hernández en Fotitas Cortas, y bueno, todo el elenco de trabajo de Jaripeo. ¡Con esta monta nos despedimos! ¡Los pedimos! Y la madrera, de esas actores, de las mujeres, de las mujeres, de las mujeres. Y la madrera, de esas actores, de las mujeres, de las mujeres, de las mujeres, de las mujeres, de las mujeres. Y la madrera, de las mujeres, de las mujeres, de las mujeres, de las mujeres. Y la madrera, de las mujeres, de las mujeres. ¡Vamos y caballeros!